La recaptura del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, seis meses después que se escapó de una cárcel de máxima seguridad a través de un túnel, se ha presentado como un logro político del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, para algunos analistas, México únicamente volvió al punto de partida antes de que El Chapo se escapara y aún están abiertas muchas interrogantes sobre el tema de la seguridad y su posible extradición a Estados Unidos. Para conocer de primera mano la visión de México sobre este tema nos acompaña el embajador Miguel Díaz Reynoso. Buenas noches, embajador. Muy buenas noches. Es un gusto estar en este programa. Embajador, en los medios se ha presentado este operativo casi como una película, en parte por la relación que se hace del contacto que mantuvo el narcotraficante con la actriz Kate del Castillo y con su intención por firmar una película. ¿Estos contactos fueron acaso la principal pista que conduce a su captura? Primero, muchas gracias por la oportunidad de hablar de la captura, de la situación, pero sobre todo me parece que es una muy buena oportunidad de ver lo que sigue, las consecuencias. Antes de entrar a eso, me parece que sí, los medios lo han reportado. La comunicación que tuvo este delincuente con los artistas, con la idea de tener la oportunidad de acercarse a una película, a una serie de televisión, sí fue una de las pistas y por supuesto está en el expediente. Tema del cual incluso se están abriendo nuevas líneas de investigación, hasta dónde llegó la operación para hacer una película o hasta dónde había otro tipo de relación que pueda tener ya la concepción de delito. Hay una clara coordinación de las instituciones policiacas, el Ejército, la Marina, los servicios de inteligencia mexicanos, también hay coordinación, se ha publicado con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos hasta cierta etapa. Pero es sobre todo una operación, lo han dicho los americanos también, es una operación totalmente mexicana. Hay una clara información pública de cómo se le fue dando seguimiento, no nada más a partir de las entrevistas con estos artistas, sino mucho antes. Dicen los analistas, está también publicado, que el Chapo cometió varios errores. Primero, mantener su comunicación abierta con un círculo cercano, los abogados, no nada más los artistas. También el otro error es haberse refugiado en una zona muy conocida, que es su zona de comodidad, ese triángulo, en donde fue muchísimo más fácil irlo peinando, orillando a bajar a las zonas urbanas, que fue lo que sucedió finalmente en Los Mochis. Y tercero, pues este contacto muy abierto, muy directo, con la actriz, que permitió identificar no nada más tiempo, sino también movimientos. Ahora, el actor Sean Penn dice que su entrevista, que por cierto ha sido muy criticada por su contenido, y él mismo dice que fracasó porque no logró poner en el debate público el tema de la guerra contra las drogas. Pero, ¿qué hay del Castillo y los productores de cine españoles y argentinos? ¿Habrían ellos incurrido en algún delito si establecieron acaso algún tipo de relación comercial o de otra clase con el narcotraficante? Efectivamente, ellos y la misma actriz están en proceso de investigación para ver hasta dónde es nada más la búsqueda de material para un trabajo fílmico o en donde haya operación económica. La información que está circulando habla de líneas de investigación que están en proceso y como siempre hay que esperar a que se documenten los expedientes. ¿Qué representa la recaptura del Chapo para el gobierno del presidente Peña Nieto? Es evidente el impacto que esto ha tenido, pero alguna gente dice, bueno, simplemente México volvió donde estaba hace seis meses. Definitivamente no, no es la misma situación. Hay muchas lecciones, hay muchos detenidos, hay una cantidad de 30 detenidos, de los cuales ya están cocinados 13, que tuvieron que ver directamente con la fuga del Chapo. Se han corregido los errores, la porosidad de la seguridad en un lugar de alta seguridad fue evidentemente demostrada. Entonces ha habido medidas correctivas. Lleva para cuando veamos esta semana el programa, van a haber pasado ocho o diez días y se le ha movido más de diez veces ya de la celda. Tiene vigilancia permanente. Ya no hay espacios, ángulos ocultos, ángulos ciegos, como se le llama. Ha habido una cantidad de modificaciones en las categorías, en los parámetros dentro de la misma prisión. Entonces ha habido muchas lecciones. La otra, evidentemente, es la demostración de que sí hay una capacidad de las fuerzas públicas en México, junto con los servicios de inteligencia, de ir modificando no nada más la presencia física de la fuerza, sino el trabajo de inteligencia. Todo se está documentando y aquí hay una clara demostración de lo que significa dar a apostar más en la inteligencia, en el seguimiento y no necesariamente en la movilización, aunque se movieron muchísimos recursos para la captura. Ahora, el gobierno de México ha declarado y de hecho ya ha iniciado la aceptación de las solicitudes de extradición que ha presentado el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué ahora y no antes? ¿Esto para el gobierno es un dilema político o jurídico? Hay una clara aceptación en muchos otros casos de la extradición. Está el caso de otro narcotraficante llamado La Barbie. Tienen unos nombres muy subgéneres estos personajes, que ya está extraditado y está rindiendo cuentas en Estados Unidos. En el caso de este delincuente, del Chapo Guzmán, se habían recibido antes de su fuga los expedientes con las solicitudes de extradición y estaban en análisis. En este momento, después de toda esta realidad, hay una clara disposición de la Procuraduría, que es quien tiene a su cargo esta tarea, para iniciar toda esta ingeniería compleja, a veces lenta, que es del proceso de extradición. Pero hay una clara voluntad de sí atender la solicitud. Hay una serie de cargos en los Estados Unidos que son muy considerados para la extradición real. Ahora, ¿estaría el Estado mexicano, de alguna manera, indicando cierta debilidad que no tiene confianza en garantizar la permanencia de este sujeto en su sistema penitenciario y sus instituciones? Hay un debate en México. El propio ex canciller Derbez dijo en estos días, bueno, el Estado estaría mostrando debilidad si procede a la extradición. Se ha abierto una discusión muy interesante esta semana en México, justo a raíz de la posibilidad de la extradición. Hay gente muy inteligente, muy buenos analistas que piensan que no debe ser extraditado, que debe ser juzgado en México y demostrar la capacidad del Estado mexicano en ello. Y sin embargo, hay muchos que considerando esta posición piensan que también sería útil pensar en la extradición. Empiezan a aparecer cartas como la del escritor, autor de Gomorra, que es un experto en el tema de drogas, tráfico, solicitando la extradición por una serie de razones que tienen que ver con la seguridad en una cárcel de los Estados Unidos, pero también con el número de delitos y de penas que tiene que purgar allá, en donde hay acusaciones de homicidio, en donde son varios estados de la Unión Americana las que están planteando ya sobre la mesa ante el Departamento de Justicia, que sería el encargado de esta tarea, de solicitudes de extradición. ¿Qué viene después? Más allá de este proceso que usted describe como un proceso relativamente largo de extradición a Estados Unidos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se sitúa México en esta guerra o en este enfrentamiento con el crimen organizado y el tráfico de drogas? Yo creo que es una muy buena oportunidad, más allá de las anécdotas y todo lo que está surgiendo en estos días alrededor de la captura, sus relaciones, el mundo artístico, el espectáculo, en donde sí hay muchas novelas, hay muchas telenovelas ya reales durante estos días. Está la reflexión de fondo de qué estamos haciendo como país, qué está haciendo la región, incluso en el tema del narcotráfico. Me parece que es una muy buena oportunidad de ver, no nada más por qué se fugó y cómo evitar fugas de este tipo, sino cómo está el proceso de justicia, cómo estamos en los temas de la mejora del marco jurídico, cómo estamos en la formación de valores en la juventud. El tema de la cultura del narco sigue siendo un tema y que nuevamente vuelve a aparecer. ¿Por qué cae bien en sectores juveniles? ¿Por qué se convierte en un modelo a seguir? ¿Por qué hay una enorme cantidad de seguidores de esta narcocultura alentada por los corridos? Un maestro de música en la zona de Chihuahua escribía La Jornada hace muy poco tiempo sobre su preocupación de que los chicos tuvieran un conocimiento de los narcocorridos y que fueran esos sus parámetros, que entrevistaban a una chica también de la zona norte del país y dijera que ella quisiera ser en el futuro, en su vida, novia de un narco. ¿Qué hacemos frente a estos problemas que han permeado valores y que nos abren una discusión no nada más jurídica, no nada más penitenciaria, sino de educación? Es un problema estructural. Independientemente de que Guzmán está preso y podrá permanecer preso, alguien lo va a sustituir en ese cartel. Hay toda una maquinaria de crimen organizado que se origina también en una demanda muy dinámica de drogas, principalmente en el mercado norteamericano. ¿Cómo se ubica México frente a ese dilema? Es un tema que tenemos seguramente todos los que tenemos oportunidad de tener ahora, como en este caso unos minutos para hablar, el recordar todos los daños, el número de muertos, el número de víctimas que tienen que ver con extorsión, que tienen que ver con tortura, cómo se ha enfermado a una generación completa. México se ubica en una discusión junto con los consumidores, pero también con los proveedores, con los países que son tránsito, para poder abordar el tema. ¿Qué hacemos culturalmente en materia de educación frente a las series que exaltan al narco? Y tenemos una gama enorme, cada vez más diversa, de exaltación al narco. Y eso nos lleva a buscar los mejores modelos como se ha trabajado en otras ciudades o en otros países. Está el caso de Palermo, está el caso de Medellín. Pero también tenemos que aprender en México de nosotros mismos, del mismo caso de Ciudad Juárez, por ejemplo. Ciudad Juárez llegó a tener los índices de criminalidad más altos del mundo. Hablábamos de las muertes de Juárez y era un tema conocido. En todos los países se hablaba como ahora se habla del Chapo, se hablaba de las muertes de Juárez. ¿Qué ha pasado en Ciudad Juárez? Se logró una combinación de acción gubernamental, sociedad civil, con una enorme capacidad de propuestas, no nada más compromisos éticos, sino capacidad técnica y del sector privado, de manera tal que pudieran coincidir y hacer un programa común para sanear Ciudad Juárez, generando empleo, generando una nueva cultura de convivencia. Esas son las tareas que se desprenden, además de las gubernamentales. ¿Y en el diálogo bilateral México-Estados Unidos o política global en relación a lo que se debata en otros países sobre promover legalización de drogas o de algunas drogas o medidas, acciones más contundentes para disminuir el consumo? ¿México tiene alguna propuesta particular? Claro. México está abriendo una consulta muy novedosa a partir de una decisión de la Suprema Corte para empezar a evaluar la posibilidad de legalización de marihuana en algunos temas. Está empezándose a dar, es un debate muy importante, va a ser un gran debate nacional, en donde se van a escuchar opiniones de médicos, de psicólogos, de quienes saben del tema, para poder definir cuál es la política. Pero todo indica que habrá seguramente algunas modificaciones por el consenso que se está logrando, sobre todo en los temas medicinales. Esa es una primera posibilidad. Yo no quisiera dejar de comentar también otra cosa que no es nada, no es común cuando hablamos del narco, que es las cifras de disminución en México de homicidios, la disminución de delitos como extorsión, como secuestro. Las malas notas, porque sigue habiendo lamentablemente malas notas, opacan los esfuerzos. Y me parece que es notable que sí hay una reducción muy clara en los últimos dos o tres años del crimen, del homicidio. Traemos en este momento a nivel de país 16 homicidios por 100 mil habitantes. Ahora, entre la captura del Chapo, su fuga, ¿hay alguna incidencia de esto en el fenómeno general de la violencia asociada al crimen organizado? Es decir, ¿hace una diferencia que este individuo esté preso? Por supuesto, porque entonces hay un conocimiento de que sí se puede detener a un delincuente y que las víctimas, el saldo es totalmente desfavorable a los criminales. No hay más que un herido en el operativo, un marino herido en el operativo de captura. Y sin embargo, hay muchas bajas del lado de los criminales. La otra lección es que esta capacidad del Estado de recuperar territorio, un tema muy conocido en Nicaragua, se mantienen niveles que abaten la violencia gracias al control de territorio. En México se están dando cuenta que esa es la clave para poder contener el crimen. La otra noticia de la semana que vincula a México con Centroamérica fue la llegada de los primeros 180 migrantes cubanos que procedentes de Costa Rica viajaron vía aérea a El Salvador primero, porque Nicaragua no les permitió pasar por nuestro país, y luego vía terrestre cruzaron El Salvador y Guatemala hasta llegar a México en tránsito a Estados Unidos. Embajador, ¿cómo se involucra México en la búsqueda de solución para estos miles de cubanos que están varados en Costa Rica buscando cómo llegar a Estados Unidos? México está siempre atento a este tipo de problemáticas, muy involucrado con el tema de la migración. Son fenómenos regionales, no se pueden ver como temas absolutamente bilaterales, es un tema que corresponde a toda la región a analizar. Y lo que ha hecho México, igual que otros países de Centroamérica, es darle la facilidad, iniciar un programa piloto para facilitar el tránsito hacia los Estados Unidos, que es el objetivo de estos migrantes de los que hablamos. Ustedes les están otorgando una visa, un permiso por 21 días para que avancen o lleguen hacia Estados Unidos. ¿Le da al Estado mexicano a estos migrantes algún acompañamiento, ya sea económico, institucional o de seguridad, para que hagan ese tránsito? Así es, el Instituto Nacional de Migración, que sería la entidad mexicana responsable de este tema, les está invitando al primer grupo que ya llegó a que puedan pasar al albergue, en el caso de que así lo deseen, que está muy cerca de la frontera, y los que no aceptan esta invitación porque tienen recursos económicos para poder volar directamente o irse directamente a la frontera de los Estados Unidos, así lo han hecho. La tarea que está apoyando México es de coordinación, de cooperación, de solidaridad, en una responsabilidad compartida con los países que aceptaron hacer este puente hacia los Estados Unidos, respetando, lo digo enfáticamente, respetando la decisión de los países que decidieran no permitir el paso. ¿De qué depende de que este plan piloto se pueda generalizar y que los 7.000, 8.000 cubanos que están en Costa Rica puedan seguir este camino? Bueno, va a haber una reunión la próxima semana, ya se está organizando para evaluar cómo le fue al tránsito de este primer proyecto piloto. Todo indica, por las informaciones que todos conocemos, de que ha salido bien, de que tanto los puentes, las fronteras facilitaron el acceso ordenado, no grupos grandes, sino grupos pequeños, de manera planificada, sabiendo muy bien listas de quiénes son los que están viajando en cada uno de los contingentes. Seguramente todo esto será evaluado para poder tomar las siguientes medidas. Ahora, con este plan y con este esfuerzo coordinado de los gobiernos o de los que participan que usted ha mencionado, ¿se estaría estableciendo una especie de precedente para los migrantes centroamericanos que hacen este mismo recorrido y también pasan por su país yendo hacia Estados Unidos? Es decir, ¿las autoridades mexicanas le darían o le darán a los migrantes centroamericanos este mismo tratamiento especial que le están dando a los cubanos? El tratamiento que se está dando ahora no es distinto. Lo que se hace al llegar a la frontera sur es darles un permiso de pase. Es una salida realmente más que una entrada, o sea, un tiempo para que puedan abordar la siguiente frontera. Y esto, el modelo del traslado de estos migrantes cubanos se está hablando claramente que es excepcional. No es una manera de organizar charters ni una nueva ruta. No, se trata de una medida excepcional, este paquete, este modelo. Lo que es absolutamente normal es que a todos los migrantes, sea cual sea su nacionalidad, al llegar a la frontera, se les revisa su documentación y si reúnen las condiciones, entonces sí pueden tener este documento que es temporal de tránsito hacia su siguiente frontera. Bueno, los migrantes centroamericanos han sido víctimas de muchísimos actos de violencia, en algunos casos de coyotes o de grupos organizados, de carteles. ¿Hay alguna acción del Estado mexicano para tratar de facilitar que puedan tener un tránsito más seguro? Así es. Hay una clara voluntad de estar documentando, informando a la autoridad de todos los casos de violación. En ese trabajo se coordina con las organizaciones de la sociedad civil el acceso a esta información. A mí me consta, porque yo he estado trabajando muy cerca de estos fenómenos, como las organizaciones civiles, en donde hay una enorme capacidad técnica, insisto, de acompañamiento y de documentación, son las que informan a la autoridad sobre en dónde, quién, cómo, a qué hora tuvo situaciones de violaciones, en donde incluso son los ojos, muchas veces, que pueden documentar los argumentos que luego tenemos que llevar a los espacios de negociación. Gracias al embajador de México en Managua, Miguel Díaz Reynoso, por sus reflexiones esta noche. Gracias. Yo espero que esto nos ayude a seguir hablando de que hay otro México, no nada más el México del narco, no nada más el que tiene problemas como todos los tenemos, sino que también hay otros Méxicos que afortunadamente nos hacen todavía ver con claridad el futuro. Muchas gracias. Gracias, embajador. Y nosotros estaremos pendientes de la evaluación que se realizará la próxima semana de este plan piloto sobre la migración de los cubanos a través de Centroamérica y México. Sería mucho más fácil si el gobierno de Nicaragua cediera ante la realidad inobjetable de que toda la región, junto con México, están colaborando en este proceso y abriera también las fronteras de Nicaragua.